... A ver que voy a vender todo, ¿sí? Yo tengo muy buenas cosas por ahí. Mira, una palma así me gustaría tener. Ajá, está bueno. Métese, ya tengo que pasar. A ver, para mí me falta hacer niña. Oye, yo no me trajo el vino, ¿verdad? A ver, puéselo. Una, dos, tres. ¿Y quieres ponerlo bueno? ¿Cuánto es el...? ¿Cuánto es el...? ¿Cuánto es el...? 6, 6, 12, 30 de la niña. ¿Qué son? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, eso le parece un dolor. Te puede caer, ¿verdad? Gracias.